En información de última hora, este lunes se registró una explosión en una vivienda de la colonia Módulo 2000 en Reynosa, en Tamaulipas. Hasta el momento, autoridades informan de una persona fallecida. La onda expansiva dañó varias casas y vehículos. Esta es una información en proceso. Por supuesto, le estaremos informando, le repito, información de última hora, una explosión en una casa de la colonia Módulo 2000. Esto es Reynosa, Tamaulipas. Las imágenes que se han dado a conocer hasta el momento porque acaba de ocurrir. Se tiene también la información de una persona que perdió la vida por esta explosión. Sin embargo, no se ha dado a conocer más información porque apenas es información en desarrollo, apenas están llegando a este lugar en donde ocurre la explosión. Y por lo mismo, la información comienza a darse en estos momentos. Pero esas son las imágenes que se tienen hasta ahora. Y por lo mismo, la información que se han dado a conocer más información que se han dado a conocer más información que se han dado a conocer más información. Y por lo mismo, la información que se han dado a conocer más información que se han dado a conocer más información.